En el Centro de Detención Preventiva de Angol se realizará la instalación de mallas en el techo de los patios, más el mejoramiento de la iluminación del recinto penal angolino para evitar los tradicionales lanzamientos. El año pasado, a través del gobierno regional, se obtuvo un proyecto a través de la alianza con la municipalidad, un proyecto que apunta principalmente a mejorar las medidas de seguridad del recinto penal y que consiste en el enmayado de ciertos patios más conflictivos dentro de la unidad para evitar un problema endémico que ha tenido el recinto penal desde su creación. En definitiva, que son los lanzamientos desde el exterior de personas lanzando distintos elementos prohibidos por el régimen interno, principalmente lo que respecta a teléfonos celulares y droga al interior de la unidad penal. Correcto. ¿Esto va a ser enrejado, iluminación, quemas va a incluir? Sí. O sea, junto con el enmayado ya se implementó el tema del sistema de iluminación LED, que cubrió aproximadamente el 40% del recinto penal. Y ahora viene la última etapa que ya está en etapa de ejecución, que es el enmayado en sí. Este enmayado, como dije anteriormente, nos va a permitir ejercer un mayor control sobre la población penal o aquellos internos que de una u otra manera buscan permanentemente vulnerar las medidas de seguridad y además concentrarlo en lo que nos interesa, que es la reinserción social de cada uno de ellos. Este proyecto es financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía y aprobado por el Consejo Regional CORE por un monto que supera los 19 millones de pesos.